Les digo que me atañe el propósito. Hoy ya vamos por el libro de Timoteo. Yo espero que todos hayan leído la Biblia, por lo menos hasta el libro de Timoteo hoy. Ya lo terminaron algunos, hasta dos, tres veces. Yo tenía un pastor que en una ocasión, él siempre me saludaba, no con buenos días, sino que al nomás me veía, él me decía, ¿estudiaste tu Biblia hoy? Y yo me quedaba, ¿sí? ¿Por dónde vas? Y yo, ah, ya me ponía en qué pensar, ¿verdad? Y entonces comenzaba a decirle, oh, ya estudié la lección. No, tu Biblia me decía. Ah, ok, sí, no, el año bíblico. No, tu Biblia me decía. Y yo, ah, y fue una gran experiencia tenerlo como pastor en la iglesia para conmigo. Y en una ocasión le digo, ¿y usted por dónde va? Le digo yo. ¿Y para qué hice esa pregunta? Me dice, ahorita voy a comenzar la quinta vez en el año de leer la Biblia. Y yo, ok, nunca más vuelvo a preguntar, dije yo. Bueno, el libro de Timoteo, si como lo describen el libro de Timoteo, para mí es la descripción de toda la Biblia. Porque el libro de Timoteo, muchos lo resumen como los consejos de un experimentado apóstol a su discípulo. Y yo digo que aquí podríamos resumir la Biblia, no por el contenido en sí, sino por la descripción. La Biblia es el consejo de Dios para cada uno de nosotros como sus discípulos. ¿Se les parece? ¿Me acompañan entonces con esta idea? Si el libro de Timoteo es el consejo del apóstol experimentado a su discípulo, a Timoteo, la Biblia para nosotros es el consejo de Dios, del gran Dios, experto en todo, sabio en todo, dándonos a nosotros una guía de cómo conducirnos en esta vida. Mis hermanos, de entrada, nosotros podemos llegar a comprender los propósitos de Pablo en el libro de Timoteo. Y quiero esta mañana, no solo en la introducción, sino que en todo el sermón el que podamos leer el libro de Timoteo. Y indiferente de otras introducciones, hoy introduzcámonos leyendo el libro de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 en adelante, ¿cuál es el propósito que tenía Pablo al escribir Timoteo? O al escribirle a Timoteo. El propósito era, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Versículo 15. ¿Para qué? Para que si tardo, ¿qué iba a suceder? Sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Y miren que esto sí que está serio. Yo les pregunto esta mañana, ¿ustedes saben cómo conducirse en la casa de Dios? Usted me tiene que contestar sí, porque yo vi que muchos han leído ya más de una vez la Biblia. ¿Amén? ¿No? ¿Todavía no? ¿Ustedes saben cómo conducirse en la casa de Dios? No sé yo cómo conducirme en la casa de Dios. Y entonces yo me pregunté, ¡guau! Quizás esa pregunta nunca nos la hemos hecho en nuestra vida. Pero Pablo le escribe a Timoteo y le dice, yo quiero que tú sepas y por eso te escribo. Y yo dije, con los consejos que yo recibo aquí en Primera de Timoteo, creo que ya tengo una base para saber cómo conducirme. Porque para nosotros no es sólo Primera de Timoteo, para nosotros es toda la Biblia, toda la palabra. Pero le hace énfasis en algo, que sepas conducirte, ¿a dónde? En la casa de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué es especial la casa de Dios? Porque la iglesia, porque la iglesia, porque la casa de Dios, es del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Por eso tú tienes que aprender a saber cómo conducirte, cómo comportarte. Porque esto no es cualquier casa, esto no es cualquier lugar, es la de Dios. Y esta iglesia, esta casa, da testimonio de la verdad, por lo tanto, tú vas a dar testimonio de la verdad, debes saber cómo conducirte. ¿Están conmigo? Versículo 16. E indiscutiblemente, esa palabra es grande y bonita, ¿verdad? Sin pleito alguno, no me hagan ningún pleito, ningún comentario, esto es verdad absoluta, grande es el misterio de la piedad, el que la casa de Dios tiene que dar testimonio. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Que Dios fue manifestado en carne. En otras palabras, nosotros no lo podemos llegar a entender, es un misterio. Pero es una realidad, porque el Espíritu Santo lo hizo realidad, los ángeles lo vieron, se ha predicado a la gente, ha creído el mundo, ¿crees tú? Amén, es verdad. Recibido en los cielos en gloria. En otras palabras, el que Jesús haya venido a esta tierra, es una realidad, que es lo que nosotros debemos de predicar. Y tenemos la evidencia absoluta de eso, ¿por qué? Porque todo el mundo, todo el universo, sabe esta verdad. Y más aún, en los cielos, por su manifestación de amor, fue recibido con gloria. ¿Saben cómo conducir, si ustedes en la iglesia? ¿Nos hemos estado conduciendo bien? ¡Wow! Yo creo que, creo que solo con este versículo, me hubiera quedado esta mañana. Pero si ustedes me permiten, vamos más. Bueno, tengo más minutos, ¿verdad? Ok. Mis hermanos, ahora Pablo va a aconsejar a Timoteo. Lo aconseja porque necesita que Timoteo sea un buen testigo. Necesita que sea un buen cristiano. Y lo aconseja. Y bueno, y podemos, y vamos a entrar en los consejos que da Pablo. Pero más aún, aquí queremos, quiero resaltar algo importante. ¿Cómo orientar, cómo aconsejar a nuestro hermano, a nuestro amigo, a nuestro hijo? ¿Cómo lo hizo Pablo? Miren, Pablo lo hace de la siguiente manera. Instruye, anima, aconseja, y luego le da la responsabilidad. Igual que nosotros como padres, ¿verdad? No, no, no. Mis hijas me reclaman tremendamente, hoy que ya están más grandes. Papi, Dari, yo no puedo pensar como tú. Dime lo que estás pensando. No, nosotros le damos la responsabilidad. Pablo no le dio la responsabilidad así sencilla a Timoteo. Era una gran responsabilidad. Tenía la responsabilidad de predicar la verdad. De que la gente, él se iba a parar al frente. Como él se conducía, como él vivía, como él hablaba, la gente tenía que darse cuenta que él daba testimonio porque él vivía en la casa de Dios. Era de Dios. Columni, baluarte de la verdad. Tenía que predicar con su vida, con sus palabras. El misterio de la piedad. A Jesús. Algo grande, fenomenal, extraordinario. Y la gente tenía que entender y creer. Gran responsabilidad. Pero no fue dada la responsabilidad sin instrucción, sin animarlo, sin motivarlo, sin darle consejos. Y por eso tenemos Primero de Timoteo y Segundo de Timoteo. Porque Pablo va a manifestar su amor de apóstol. Y una de las cosas que recientemente aprendí es que Pablo, hay veces, nosotros vemos a Pablo escribiendo un montón de cosas y hay veces en desorden en sus libros. Pero es que Pablo no está deseando presentar un tratado teológico, un tratado formal. Recordemos que es una carta y aparte que es una carta es la expresión del sentimiento, del amor, del deseo del apóstol. Yo quiero que esto pase y está en pensar y pensar y escribir y escribir. Y nosotros debemos entender el propósito que llena el corazón de Pablo. El propósito que el Espíritu Santo pone en Pablo al escribir y desear que nosotros sepamos cómo conducirnos como hijos de Dios. No paso de largo esto. ¿Saben qué significa el nombre Timoteo? Significa honrar a Dios. Algunos le ponen honrado por Dios. Pero una traducción con la que me quisiera quedar esta mañana para llenar este mensaje es honor a Dios. Porque tu vida y la mía debe darle honra a Dios. debemos ser un honor para Dios. Toda la Biblia sin discusión alguna nosotros encontramos a Jesús, a Dios. Pero en 1 Timoteo quiero leer tres párrafos, tres versos donde se declara así, claramente, tácitamente, en una verdad absoluta, quién es Jesús para ti y para mí. Y en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 6 dice que Jesús se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. En otras palabras, Jesús es tu salvador, es mi salvador. Y ya lo conocíamos, ¿verdad? Por lo tanto, Pablo dice, Jesús, le dice a Timoteo, Jesús se predicó que era el salvador. Pero ahora nosotros podemos predicar versículo 5 porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres y ese es Jesucristo. Si Jesús es el salvador, el único mediador por el único medio por el cual podemos ser salvos es Jesús. Es algo indiscutible, pero más aún, dice Pablo, le dice a Timoteo, no solo es salvador, no solo es mediador, sino también es tu sustentador, tu fortaleza espiritual, es tu fe, es tu amor, es tu todo en la vida cristiana. Y si tú tienes en base eso, como base de eso, si tú entiendes eso, has dado un paso seguro para dar un testimonio correcto de cómo conducirte en la casa de Dios. es que el que se cree salvador y mediador se enorgullece y comienza a acusar y a condenar y ya no te voy a defender. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí nos expresamos? Y ya no te defiendo. Si te vuelves a equivocar, no te defiendo. Pero cuando yo entiendo de que yo necesito a alguien que me defiende en los cielos, Cristo Jesús, ¿quién soy yo ahora para poder comenzar a decir que yo no puedo defender a alguien? Que yo no puedo comprender a alguien. Cuando yo me creo que yo puedo, que yo sé, que yo conozco la palabra, que yo vivo la palabra, entonces estoy en problemas. Porque se me olvida que mi argumento, mi fe, todo está en base a un Jesús crucificado y resucitado que intercede hoy por nosotros. Mis hermanos, la base para sabernos cómo conducir es que tú sepas quién es tu salvador, quién es tu mediador, quién es tu sustentador, quién es el que me da lo que yo necesite para salir adelante. Pero esta mañana tengo, mire, me encontré con un, al estudiar me encontré con un gran dilema. Algunos hablan de diez consejos, ocho consejos, doce consejos, catorce consejos que hay en el libro de Primero de Timoteo de parte de Pablo a Timoteo. Lo vamos a hacer rápido esta mañana porque ustedes los conocen, solo se los voy a recordar. ¿Están conmigo? ¿No se habían dado cuenta? ¿Cuántos han leído Primero de Timoteo? Oh, todos, eso me gustó, que dijeron todos, aunque no todos me levantaron la mano. Pero esta mañana escuchemos algunos consejos de Pablo a Timoteo. Primer consejo, tú sos edificado en fe. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Cuál es el fundamento de ustedes? ¿La fe? Y puedo agregar algo más. ¿Cuál es el fundamento de ustedes? ¿La fe o los milagros? ¿Cuál yo le veo una cara ahora, yo no sé, yo no sé si estoy hablando otro idioma, o qué, me los tengo, no habían pensado así, no, no, no solo ustedes, yo también, yo también, no lo había pensado así. ¿Cuál es el fundamento de ustedes en el cristianismo? ¿La fe o los milagros? ¿La fe o la demostración de Dios? ¿Cuál es el fundamento de ustedes? ¿La fe? En 1 Timoteo, y miren, yo se los puse milagros, pero en aquel entonces no eran tanto los milagros. Pablo le hace una presentación muy especial a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3 y 4, que te rogué que te quedaras en Éfeso. ¿A dónde se quedó? ¿Saben ustedes que Timoteo no se quería quedar en Éfeso solito? No, Pablo, yo no estoy preparado. No, que te vas a quedar dirigiendo a la iglesia. No, 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 Pablo, yo no estoy preparado, yo soy joven, ¿verdad? Necesito más instrucción. Y Pablo le rogó, que se quedara en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Miren, qué problema. ¿Saben cuál era el problema? El problema en Éfeso no eran los milagros. El problema en Éfeso era el conocimiento. muchos esperaban creer en base al conocimiento. Yo les puse los milagros porque hoy es una gran discusión los milagros dentro del mundo cristiano. Pero en aquel entonces era el conocimiento el que mejor hablaba. Pablo mandó a Timoteo para que le hiciera frente a estos malos maestros. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe así te encargo ahora. El fundamento del cristianismo es la fe. No son fábulas no son genealogías. Eres descendiente de Abraham eres cristiano. No no genealogías no fábulas no cuentos no teología el fundamento de la fe del fundamento del cristianismo es la fe. Tú eres cristiano yo soy cristiano debemos ser cristianos en base a la fe y no a lo que acontece a nuestro alrededor. Lo que acontece a nuestro alrededor los milagros la teología solo vienen a reforzar lo que yo he creído. ¿Están conmigo? Pero ese es el problema. Que como no lo dice la Biblia yo no lo creo. Que como yo no lo entiendo en la Biblia yo no lo creo. ¿No lo han oído ustedes? Yo creo en Dios y de ahí todo es añadido. ¿Sí o no? Busquemos a Dios y todo lo demás es añadido. Todo lo demás viene como prueba, como evidencia que estoy en el camino correcto. si voy así no voy a dar tres consejos. Así que aquí voy a dejar que ustedes lean la palabra. Yo ahora solo le voy a listar y quizás algunos textos voy a leer. ¿Por qué? Porque Pablo mandó a Timoteo como consejo que luchara la buena milicia, que peleara correctamente. y ya voy a llegar y voy a concluir en el capítulo seis para explicar esto de que pelee la buena milicia, no que pelee por gusto. A veces nosotros estamos peleando por gusto, ¿me entienden eso? Ok, bueno, en el capítulo seis vamos a entender qué es pelear por gusto. Pablo le dice a Timoteo no pelees por gusto, pelea la buena batalla. ¿Cuál es la buena batalla? mantener la fe y la buena conciencia, eso es la batalla tuya, no te desvíes en estar peleando otras cosas, tu pelea, mi pelea es la fe y la buena conciencia y en el capítulo dos que allí viene el capítulo dos y el capítulo tres encierra varios consejos bajo la carga de Timoteo pero el principal de ellos o con el que inicia los consejos que quiero resaltar esta mañana en el versículo uno del capítulo dos dice Pablo a Timoteo exhorto ante todo ante que ante todo lo que viene ante todo lo que te voy a decir ante todos los consejos que te voy a dar exhorto a algo a que lo exhorta a que se haga rogativas oraciones peticiones y acciones de gracias por todos los hombres están conmigo mire antes de regañar antes de ver cómo se tiene cómo se dirige la iglesia antes de que te pongas a pelear con los hermanos antes que quieras corregir a alguien antes de todo lo que quieras hacer para la iglesia de bien antes de todo debes de que hacer rogativas no solo orar rogarle a Dios orar hacer peticiones acciones de gracias por todos los que se portan bien en la iglesia no por toda la iglesia por los que vienen y no vienen por los que hacen caso y por los que no hacen caso por todos lo primero que hay que hacer es orar estamos bien ¿verdad iglesia? amén estamos bien cuando lleguemos a la junta de iglesia líderes peleemos la buena batalla y Pablo dice ora ora vuelve a pedir agradece por todos eso es la buena batalla iglesia cuando vienes a adorar a Dios para saber cómo conducirte ora pide ora agradece a Dios por todos una vez yo recibí un consejo sabio esa persona que te está molestando ora por ella porque yo cometí un error yo oraba por mí señor dame paciencia señor ayúdame a soportarla dame paciencia dame paz dame tranquilidad que la ignore ¿verdad? estaba bien ¿verdad? no 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 estaba bien yo estaba orando bien o no le estaba pidiendo bien a Dios no y entonces recibí el consejo sabio que me dijo ora por ella entonces comencé a orar señor que le caiga bien señor que le pueda ayudar yo sé que ella necesita que se deje ayudar señor por favor que que pueda haber un un punto de que nos podamos poner de acuerdo ¿y saben que el milagro sucedió? yo no creo que desarrollé mucha paciencia ni tranquilidad ni paz pero que nos pusimos de acuerdo eso sí que después él me escribió un texto y me dijo que estaba orando por mí y yo di gloria a Dios mis hermanos por sobre todo ora esa es la clave mire y de ahí vienen todas las demás discusiones dentro de la iglesia pero si hemos orado todo tiene solución y entonces Pablo comienza a hablar de un montón de problemas y problemas que nosotros nos vemos mujeres versículo 9 las mujeres que se atavían ¿qué debemos de hacer? orar que las mujeres que se visten que se visten incorrectamente ¿qué debemos de hacer? rogar por ellas orar a Dios Señor que tu Espíritu Santo le dé sabiduría para que sepa ¿cómo? vestirse pero voy a hacer una aclaración aquí y espero que no me malentiendan el problema que se estaba dando acá de la vestimenta de la mujer el problema era de que no era lo malo que se está queriendo ver en la vestimenta de la mujer sino que la mujer quería venir lo mejor presentada a la iglesia yo sé que siempre lo hemos visto al revés ¿verdad? pero no aquí había un problema donde la mujer estaba buscando presentarse lo mejor delante de Dios y entonces comenzaron a ataviarse a ponerse collares a ponerse lo mejor arreglados posibles peinados grandes y entonces por eso el consejo es ojo con el consejo el consejo es si no te debe de ataviar de vestir de buenas obras ¿si me entendieron? y si vamos a primera de Pedro capítulo 3 versículo 4 entonces nosotros encontramos allí a Pedro aconsejando a la mujer que sea piadosa que haga actos buenos y no tanto que se decore bueno ¿ok? ¿me entendieron eso? yo sé que quedó bien claro ¿ok? entonces no el problema no es que se vistan bien las damas el problema es que se visten tan bien que no se pueden ensuciar en ayudarle al otro ¿sí? ¿me puedo poner pantalones blancos yo? pregunto ¿sí o no? sí ¿verdad? ¿saben que no? porque si yo tengo que ir a ayudar a alguien en esos pantalones no van a dar un buen testimonio cuando regrese ¿me entendieron eso? entonces el problema el problema es ¿cuál es tu prioridad? ¿verte bien? ¿o que Dios te vea bien? ¿cómo te mira bien Dios? no es que te mira bien desarreglada delante de Dios mujeres y hombres porque ahora también a mí me están dando unas clases mis hijas ahora tremendas no no descuides tu personalidad me dice que tienes que usar este jabón que tienes que usar no y yo y yo al principio me resistí me resisto todavía ok pero después concluyo Dios no quiere un mal desarreglado Dios no me quiere desarreglado yo tengo que dar un buen testimonio de lo que es Dios en mi vida así que ok el problema no es el adorno exterior el problema es que por el adorno exterior queremos sustituir el adorno exterior por el por el verdadero adorno por la buena acción y entonces por eso no sólo aquí sino que en primera de Pedro como mencionaba hace énfasis Pablo especialmente a las mujeres y hoy puedo decir a los hombres porque también nos estamos llenando de mucha vanidad a los hombres ok acepto nos estamos llenando de mucha vanidad entonces ahora nosotros debemos de cuidar de no perder el adorno interior de perder el adorno espiritual de perder el buen carácter y quererlo sustituir por el hecho de ponerme un saco yo siempre he tenido un problema bueno tenía un problema allá en tierra yo llegaba a predicar y si me miraban llegar de saco inmediatamente me saludaban como pastor ok yo allá en mi tierra llegué a a llegar a predicar sin saco porque si me veían con saco me decían que yo era pastor y ese es un privilegio muy grande todavía para mí ok porque porque están acostumbrados a ver que el que llega a predicar llega de saco y es pastor por una imagen por imagen no por palabra no por hecho Pablo entonces le dice a Timoteo que debe de aconsejar a la iglesia que no es la imagen lo que hay que cuidar sino que hay que cuidar el interior para poder dar un testimonio correcto de la palabra y si ustedes miran en el capítulo 3 está la descripción de los diáconos cuál es la descripción de los diáconos con saco corbata los que se visten con saco y corbata eso puede ser si o no 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 quienes son los diáconos los honestos no codiciosos no pendencieros y cuando yo recuerdo que cuando yo leí esto yo era joven cuando yo leí esto y había diáconos en la iglesia y decían no ese no lo merece cara de amargado y solo regañándome vive yo era joven verdad ahora no sé cómo piensan los jóvenes diácono era una persona honesta recto no codicioso no pendencioso y si vamos a la descripción de las mujeres también en el ministerio las mujeres en el como diáconistas versículo 11 las mujeres las mujeres a sí mismos sean honestas eso de calumniadoras yo no entiendo de qué se refiere lo calumniadoras sino sobrias fieles en todo los diáconos sean maridos de una sola mujer son características no físicas de cómo vestir sino que son características carácter que reflejan que somos seguidores de Dios y en el capítulo cuatro enfrentando la apostasía me llamó la atención aquí porque bueno no me llamó la atención quizá voy a hacer una aclaración quieren leer conmigo los primeros versículos del capítulo cuatro aunque ya estoy con tiempo pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia ok de aquí en adelante por favor versículo tres cuatro y cinco es la falsa doctrina que van a predicar así que por favor ustedes como saben cómo conducirse en la casa de Dios de estos tres versículos ustedes no pueden tomar ninguna posición ni ninguna doctrina porque esta descripción es la doctrina de quienes de los engañosos de los mentirosos y lean esos tres versículos y tengan cuidado que van a enseñar los falsos que van a enseñar los falsos prohibirán casarse entonces nosotros que vamos a hacer promover el matrimonio verdad están conmigo ok sigamos leyendo entonces si está claro ahí sigamos leyendo si no me detengo ahí esto es lo que ellos van a enseñar como doctrina pero es errónea ahora ahora nosotros tenemos que enseñar todo lo contrario porque lo contrario es correcto entonces prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos o los creyentes y los que han conocido la verdad en otras palabras van a decir coman de todo porque Dios lo creó eso es falsa doctrina sigue cuatro porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia eso es doctrina falsa porque eso es lo que están enseñando los falsos maestros de los cuales Pablo le está advirtiendo a Timoteo porque ustedes conocen la doctrina verdadera la doctrina verdadera es que Dios creó animales mundos e inmundos alimentos que podemos comer y alimentos que no podemos comer pero estos falsos maestros enseñan que hay que comer todo dándole gracias a Dios y amén está claro también la interpretación del texto entonces estos tres textos tres y cuatro cinco es la doctrina que enseñan los maestros del versículo uno y dos de primera de Timoteo capítulo cuatro así que no por favor cuidado con caer en esos errores porque en la biblia nosotros encontramos palabra de Dios y encontramos también el señalamiento de algunos errores que nos advierten a nosotros que no debemos andar por ese camino mis hermanos me queda mucho más camino por recorrer capítulo cuatro ejercítase en la piedad que en el capítulo cuatro encontramos de que Timoteo tiene que ser ejemplo en todo capítulo cuatro versículo doce dice ninguno tenga poco tu juventud sino sea ejemplo de los creyentes en palabra conducta amor espíritu fe y pureza versículo trece Pablo entonces da un consejo más acompañado del versículo quince donde le dice ocúpate en la lectura en la exhortación en la enseñanza ocúpate en estas cosas permanece en ellas en el versículo quince para que tu aprovechamiento sea manifestado a todos en otras palabras debemos estar ocupados en la lectura de la biblia en enseñar la biblia en aprender de la biblia para poder ser buen para sabernos conducir en la casa de dios y Pablo también aconseja en el versículo catorce no descuides el don que hay en ti y recuerda en el versículo dieciséis dice que tu peor enemigo eres tú mismo y ya no sé allí donde estamos párate enfrente del espejo y te das cuenta quién es tu peor enemigo y alguien me dijo y yo le dije explíquenme eso y alguien me dijo ok párate del frente de un espejo si recién levantado ok que que encuentras a tu enemigo que te está diciendo estás despeinado estás con los ojos así estás con él ese es tu enemigo porque cuando tú te despiertas y tu esposa se despierte y como tu esposa te quiere hasta un beso te da ella es tu amiga verdad porque no está viendo todos los defectos ojo si tú estás viendo muchos defectos en alguien tú eres enemigo y el enemigo es satanás termino capítulo 6 versículo 11 y 12 más tu hombre de dios oye de estas cosas de qué cosas no 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 de los consejos no por favor miren voy estoy corriendo estoy corriendo ya miren en el versículo capítulo 1 versículo 18 voy para atrás y tengo que terminar ya qué dice el texto este mandamiento hijo timoteo te encargo así que no podemos olvidar nada de todo lo que hemos leído huir de todo ok Pablo está diciendo a timoteo que huya de lo que antecede a eso en el capítulo 6 ahora voy a hacer una aclaración que ha llenado mi corazón de gozo he entendido el amor más de dios a mi vida pero al mismo tiempo me entristecido regularmente nosotros llamamos los diez mandamientos los diez mandamientos y luego nosotros encontramos que los diez mandamientos es la ley de Dios cuál es la diferencia entre mandamiento y ley esto llenó mi corazón de gozo de alegría Pablo le dice a timoteo este mandamiento y nosotros hemos traducido como mandamiento como consejo cuando cuando Dios da los diez mandamientos a Israel lo que le está dando son diez consejos que son ley son ley así como nosotros le damos consejos a nuestros hijos que no está en la ley verdad pero cuando nosotros le damos ese consejo a nuestros hijos es porque queremos lo mejor y por eso los diez mandamientos si ustedes leen los diez mandamientos los diez mandamientos dice no mates pero no dice cuáles son las consecuencias si tú matas porque porque es Dios aconsejándonos con amor a nosotros guarda el sábado acuérdate del sábado para que estés conmigo eso es un consejo de Dios luego Israel lo hizo mandamiento lo hizo ley perdón y ahora nosotros lo tenemos como ley pero en el contexto judío era un consejo del Dios padre amante para sus hijos Pablo ahora Pablo ahora le dice a Timoteo estos mandamientos te estoy dando estos consejos te estoy dando huye 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 de estas cosas de qué cosas voy a resumir los versículos del 3 al 10 huye de esos engañadores huye y aquí tiene relevancia lo que decía al principio huye dice ustedes pueden leerlo huye de estar gastándote y peleando con esos burladores con esos falsos cristianos con esos falsos maestros huye de estar peleando con ellos tu pelea es mantener la fe y la buena conducta nosotros regularmente nos ponemos a pelear con esos maestros y él dice huye de esos hombres de esos hombres necios huye apártate ellos están y dice otra cosa huye de quererte hacer rico del evangelio pero el cículo 8 del capítulo 6 así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto huye de quererte hacer rico le dice a Timoteo y yo dije wow yo que quiero hacer estoy mal huye preocúpate entonces ¿por qué? por la justicia la piedad la fe el amor la paciencia la mansedumbre ustedes saben este texto famoso ¿verdad? que está allí en el capítulo 6 versículo 10 porque raíz de todo lo mal es el amor al dinero el cual codiciando alguno se extravían de la fe y fueron traspasados de muchos dolores mis hermanos nosotros nosotros debemos huir de la falsa doctrina debemos de huir de esos pleitos sin fundamento con hombres necios debemos de enfrascarnos en la verdad como dice Pablo a Timoteo debemos quitar la codicia el querer tener más de nuestra vida porque eso también hace mal a nuestra fe acerquémonos a Dios porque Él va a dar el sustento y el abrigo que nosotros necesitamos huye de eso dice pelea la buena batalla de la fe versículo 12 y echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos mis hermanos yo sé que todos nosotros hemos hecho la buena profesión o la mayoría hemos sido bautizados ¿verdad? y ahí hemos prometido delante de muchos testigos ser lo mejor para Dios y allí en adelante sólo nos queda pelear la buena batalla de la fe y echar mano de la vida eterna ¿cómo echamos mano de la vida eterna? Jesús le dijo a los fariseos en aquel entonces ustedes escudriñan la palabra porque creen que en ella hay vida eterna pero la vida eterna soy yo que está en la palabra haciémonos de Jesús que es la vida eterna estudiemos su palabra enfrasquémonos en los consejos de Dios de Dios para tu vida y la mía busquemos hacerlo realidad en nuestras vidas porque ya estamos militando la buena batalla mi hermano que esta mañana nosotros podamos entender que Dios tiene propósitos buenos para cada uno de nosotros y no quiere que andemos enfrascados en pleitos sino que nos enfrasquemos en mantenernos firmes en la fe orando unos por otros ayudándonos unos por otros ejerciendo piedad ocupados en nuestra salvación porque eso es lo que Dios quiere para nosotros entendamos eso busquemos la voluntad de Dios siempre y que Dios nos pueda dar esa vida eterna que Él ha prometido para cada uno de nosotros que Dios nos bendiga en esta mañana damos gracias a Dios por el mensaje de esta mañana y que quede el Espíritu Santo permita que quede grabada en nuestras mentes y ahora para terminar nuestro culto divino pedimos a la congregación ponerse de pie y con el himno 266 vivo por Cristo ponerse de pie de pie de pie de pie de pie Gracias.